Saludos amigos, hoy tenemos un video especial y les voy a presentar este vehículo enigmático de los cazafantasmas 2016, es Selecto 1 Mini, está super padre y podemos ver su cajita, bueno yo ya lo saque, lo vamos a retirar y saben que tiene un problema, ustedes lo que deben hacer es que deben meterle la mano por aquí y tiene el mismo show de Max Steel que por dentro hay que girar la llave, esta es la llave para que podamos sacar esto, aquí lo podemos ver y el problema que posee es el siguiente, como se atoran aquí, uno si lo hace mal puede uno dañar el plástico y se puede romper, vean tiene dos orificios y ese es el problema de que gracias a la gente tranza pues se jode. Y bueno pues aquí tenemos al vehículo, me gustó mucho, me lo encontré de hecho en la calle a un buen precio y fue increíble haberlo visto, porque pues es muy representativo, miren, rota bastante bien, ahora si le acercamos un poquito, vamos a ver las calcomanías, es un calcomanías, es lo que no me gustó, no está pintado, son calcomanías, en la parte de atrás también tiene una, a ver vamos a ver ahí adentro que hay, ah, está adentro pegajoso y ahí tenemos otros cuates ahí adentro, también podemos observar a ver quién está ahí, quién está ahí, tiene pintado acá, ahí le caben unos muñequitos, son los cazafantasmas, les podemos poner fantasmas y quiero que observen aquí, ahí dice el Ecto One New York de placas y tiene pues la concesión de General Motors, ahorita les voy a enseñar en la cajita, dice General Motors, no sé por qué, pero bueno, tiene esa concesión ahí, aquí tiene un fantasmita, quiero que ustedes vean, el fantasmita que viene aquí arriba, este moldeado, un plástico gris, la parrilla, la placa, no tiene detalle de pintura acá, es decir que la hayan pintado, tiene un problema acá, vean, está como si lo estuviera raspado, pero no está raspado, es que se pasaron yo creo de la pintura, no sé, esto es de goma, esto es de goma, aquí vienen todas las turbinas, propulsores y cosas que tiene este Ecto, que lo hace increíble, esto no brilla por desgracia, pero les voy a enseñar algo, fíjense bien, si nosotros apretamos este botón, que es la placa, vamos a acercarlo, vean, se prende, y ahí adentro está pegajoso, tiene una luz abajo, y lo que hace es que, como es translúcido el pegajoso, se ve como si él estuviera prendiéndose, ¿ya vieron qué padre está? Así es, y puede estar un buen rato ahí, no es necesario volverlo a apretar, lo que sucede que vamos a hacer es lo siguiente, miren, giramos esto, esta es la sirena, pero no tiene más que, nosotros lo que hacemos es girar, a ver, voy a enfocarlo, a la hora de que nosotros lo giramos, es como una especie de llave, aquí gira, y es lo que permite que nosotros podamos levantar la tapa de aquí, de lo que es el vehículo, y podemos ver los asientos, miren, ahí están los asientos, de hecho, estos muñequitos vienen por separado, se los voy a enseñar, viene destapado, y miren, le vamos a quitar uno, estos se venden por separado, miren, aquí vamos a tener el primer cazafantasmas, y la mayoría de estos lo ponemos en la luz, unos 30 segundos, y brillan, brillan en la oscuridad, aquí tiene todo, no son movibles, es como si fueran de goma, pero no es movible, algunos si son movibles, ahorita les voy a enseñar, bueno, ahora vamos a sacar a la chica de aquí, aquí está esta chica, quiero que ustedes la vean, movible, si es movible de la cabeza, miren, tiene sus lentes en amarillo, a ver, vamos a quitar tantito esto, para que podamos ver bien la cámara, aquí vamos a mover, nada más, podemos ver que tiene su manguera, y por aquí, pues su pistola para disparar, estos los venden por separado, no vienen con el auto, por desgracia, y vienen estos sobrecitos, se ve aquí que tipo de muñequito es, por este agujerito, o, ah, bueno, eso es lo que cuestan, lo que me costó cada uno, se me hizo un poco caro, y bueno, y también tenemos a pegajoso, lo vamos a quitar, de hecho, se puede agarrar bien del volante, este viene translúcido, es lo padre de que estos fantasmas, vamos a quitar tantito esto, vienen translúcidos, y este se le pueden mover los brazos, aquí tienen unos agujeritos cada uno, para que los podamos, los podamos atorar aquí, miren, ahí tiene unas pestañitas, unos postecillos, donde pueden entrar todas las figuras, y la luz, miren, vamos a apretar aquí, miren, ahí está la luz, ya vieron, esa es la luz, ahí para que ustedes lo vean, al poner al pegajoso, en ese agujerito, en ese postecito, yo nunca había visto esto, lo ponemos aquí, y es así como brilla, que vale, incluso le podemos hacer que sus manitas, se amolden, a lo que es el volante, es cuestión nada más de acomodarlo, yo espero que les haya gustado el Ecto Mini, el Ecto 1, de Casa Fantasmas, sígueme en todos mis videos, suscríbete, que vas a tener un momento agradable en tu vida, saludos, y nos vemos a la próxima, no se me ha olvidado que me han pedido dos figuras de Max Steel, este, hay ya los dos videos que más me han pedido, ya los tengo apuntados, así es que tranquilicense, que los van a ver, tarde o temprano, de hecho, la otra semana los van a ver, los que me han pedido, Extroger Simio, y también me han pedido al Máquino Antiguo, los vamos a ver próximamente, chao.